No ha mamado muchachos por ahí en el solecito del becerro, no ha mamado, si lo pueden campear, bien, y si no, ajá, ay, viene contigo Eric, y le hace al quite, amárrate, amárrate, mire, ay, 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 Junior, Junior, el día de hoy te has aventado malas jugadas y ahora viene contigo Luis, 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 ayúdenme, así que entranlo, quítenlo por ahí, miren nomás, dando vueltas y viene contigo, ahora viene contigo Javi, miren nada más, ay señor, se quedó solo, se quedó solo el caballo por ahí, y está bien, el borracho de amor, dice presente esta tabla, con esta jugadota señores, y el aplauso y el ruido del público no se oye, miren más, el chiflito, el aplauso del público es lo que se hace en la jugada, esos bonitos señores, tamborazo que suene y suene, ábrale y cierra bien esa puerta, vamos a tirar cabezal, señores, estas jugadas hacían falta, esta bonita tarde, viene de ahí, si muchachos, ahí estamos, vamos a ver que trae, aseguren bien el cabezal porque viene nuevamente por ahí Javi, agarren una soga por allá, preparen una soga para Javi, si señor, vamos a ir a la parecía manda en cuanto voló, hacia afuera del ruedo este muchacho, pero dice estoy bien, vuelvo a apoyar a mi cuadrilla y aquí estoy presente, ahora si, bien seguro Freddy por ahí, vámonos con la jugada, viene de ahí, ahí está, a ver más, una de más Junior, una de más Junior, una de más Junior, por ahí tirando, preparando, Luis, no se hizo muchacho, vienen acomodados, vienen contigo, Freddy por ahí buscando este torito, borracho de amor, viene Javi, está pintadito para ti hijo, bien seguro, no me lo vayas a soltar por ahí, porque están entrando los charros sin miedo, y no se previenen, a un reventor de su desborda, venga muchachos, ahí se ha reventado, se ha reventado, vámonos, ahí está Javi, nuevamente, nuevamente, y así lo gala, vamos a tener en paciencia por ahí, un tonito que hace su trabajo, hace su mujer, no tiene culpa de nada, venga Javi, así lo gala y se despierta, el compa cabe y dice, ahora me toca a la mía, vamos a jugarlo, si señor, viene Javi, ahora si compa, venga Cernico, venga Luis, bien pintadito, si señor, no, no alcanza, una no más, suéltala, suéltala, no se hizo, venga Freddy, ahí está, bien pintadito, vamos a ver, no se hizo, venga Javi, tampoco, tampoco, ¡Despacio, despacio! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Javi! ¡Buenos вопросы! ¡Listo mis amigos, vienen, ahí estamos, sí señor! Se las sacó dando su vuelta Dos ejemplares más por aquí esta tarde Ahí está, un poco más limpio Vamos a ver qué jugada traen estos muchachos Levanten la soga por ahí, mi hijo Viene ella y no se hace Una soga que estorba Pegada al pescuezo de ese jugular Vamos a ver si se puede quitar Hay dos en el piso que se pueden levantar Un paliente, un paliente Un paliente No, no hay ni un guinche valiente Hay, no hay, no hay Ánimo, mi hijo Aguante la carrilla Viene, ahora sí, ya bien limpio Vamos a hacer la jugada Arriba, mi hijo Arriba porque si no le abrimos la alcancía Bien pintado, sí señor Un galoncito, vamos a ver qué traen Ay, bájelo y apréndelo, sí Ahí estamos, vamos a recortarlo muchachos Aguas capurales porque se los llevan Aguas muchachos, vamos a recortar el cabezal y el vial Vamos a ayudarles para que no se salga Vamos a recortarlo por ahí Sí, ahí está Ahí está la jugada De este torito Borracho de amor señor Un torito rápido que jugó bien Sí señor Y ahí está el aplauso de la porra Bien, está el aplauso de la porra Bien, está el aplauso de la porra Bien, está el aplauso de la porra